vamos a iniciar este año con una nueva serie que se va a titular dios pelea nuestras batallas dios pelea nuestras batallas esta va a ser la serie que vamos a iniciar en este año y hoy tenemos como subtítulo la justicia sagrada de dios la justicia sagrada de dios una de las cosas más importantes que nosotros debemos aprender como cristianos es que si dios no está con nosotros nunca ganaremos ninguna batalla si dios no está de tu lado no va a poder funcionar tu matrimonio si no tienes a dios de tu lado tus enemigos te derrotarán te humillarán y te avergonzarán si dios no está de tu lado no vas a poder sacar a tu familia adelante si dios no está de tu lado no importa el negocio que emprendas si jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la están construyendo si jehová no vela en vano vela la guardia salmo 127 entonces la lección que dios en el antiguo testamento les quiso dar a su pueblo es que las batallas no las ganaba la fuerza de los soldados la estrategia o la inteligencia militar de los generales si no era dios era él el que les daba la victoria un ejemplo de esto lo vemos en éxodo cuando Moisés va con Josué y Moisés se sube a una montaña y Josué está abajo en un valle peleando contra Malek entonces Moisés le pide a Arón y a otro hermano a que le levanten las manos con la vara y dice la biblia que cuando Moisés levantaba las manos con la vara abajo en el campo de batalla prevalecía Josué y cuando Moisés bajaba la vara prevalecía o estaba ganando a Malek qué lección espiritual tan preciosa porque dios estaba enseñando que en la guerra la mano levantada con la vara significa la oración mientras nosotros estemos orando y seamos hombres y mujeres de oración vamos a tener victoria en todas nuestras batallas no existe ninguna victoria ni ninguna pelea ninguna lucha en la vida que pueda ser ganada por fuerzas humanas por habilidades humanas por capacidades humanas por la inteligencia o el conocimiento del ser humano todo es ganado a través de la oración si tú no eres una persona disciplinada en la oración y no oras por lo menos todos los personajes de la biblia Daniel, Abraham, Moisés, David, Jesucristo oraban tres veces al día oraban en la mañana, en la hora sexta, en la hora novena en la mañana a las doce o más o menos y a las tres de la tarde era el tiempo de oración de todos los hombres de Dios estás tú acostumbrado a orar así no levantes tu mano pero antes de comenzar a entrar en materia vamos a ver algunos versículos que nos van a servir para demostrar que toda la guerra en la tierra de Canán después de que Josué se quedó con todos los hijos de los que habían salido de Egipto para comenzar a introducirlos a Canán Dios le muestra a Josué la misma lección que va a ser el tema de nuestra serie vean ustedes por ejemplo Josué 10 vamos a dar una vista panorámica al libro de Josué Josué 10 versículo 8 Josué 10 versículo 8 y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti o sea que si Dios a nuestros enemigos no los humilla nosotros no los vamos a humillar si Dios no es tu escudo y tu fortaleza delante de ti las flechas de tus enemigos y de mis enemigos me van a lastimar y me van a herir no tengas temor porque ninguno de tus enemigos va a prevalecer contra ti yo los estoy entregando en tus manos versículo 14 del mismo capítulo y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel se imaginan ustedes quien le iba a ganar a Israel imagínate nada más y Dios con nosotros quien contra nosotros versículo 24 y 25 del mismo capítulo y cuando los hubieron llevado Josué llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poner vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos y Josué les dijo no temáis ni os atemoricéis sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis ¿qué significa ponerle la pierna ahora sí que en el pescuezo de pollo ¿verdad? de un enemigo ¿qué significa? que tú lo has derrotado pero no eres tú sino Jehová el que lo puso en el suelo para que tú lo pisaras Cristo les dijo a sus apóstoles hoy haréis serpientes y escorpiones y ningún enemigo ni fuerza el enemigo os hará ¿saben ustedes que en el Nuevo Testamento los enemigos que tenía Israel eran físicos y eran reyes y ahora nuestros enemigos ¿quiénes son? Efesios 6.12 no tenemos lucha contra sangre y carne ya en el Antiguo Testamento todas las batallas eran con escudo y tú te preguntas ¿por qué tantas guerras en el Antiguo Testamento? porque todas las estrategias militares espirituales del Antiguo Testamento son una ilustración en el Nuevo Testamento de nuestras guerras espirituales la misma forma como se ganaba físicamente la guerra en el Antiguo Testamento se gana espiritualmente en el Nuevo Testamento ahora no tenemos lucha contra sangre y carne ahora no estamos con escudos y con espadas sino ahora luchamos contra huestes espirituales de maldad contra enemigos invisibles demonios principados potestades y contra el príncipe de las tinieblas el cual él nos puede ver y nosotros no lo podemos ver estamos en desventaja ¿saben ustedes que ahora en la guerra de Irak cuál es el más grande problema que nunca en ninguna guerra se había visto? que los soldados americanos no saben quién es el enemigo porque están disfrazados de civiles en una guerra tú ves en la Segunda Guerra Mundial ese es con el casco es nazi y traían su uniforme de nazi me lo he hecho en la guerra de Corea en la guerra de Vietnam ¿sabías quiénes eran los soldados por el uniforme que tenían en esta guerra de Irak? no saben porque no están disfrazados con uniforme militar traen uniforme civil y llegan a los campamentos de los americanos con bombas humanas como suicidas y es una guerra que va a ser imposible poder ganar pues esto es una ilustración de nuestra guerra estamos luchando contra enemigos que no vemos tu casa a lo mejor están en el tinaco arriba de tu casa a lo mejor los tienes debajo del colchón hasta en los zapatos tienen demonios algunos en los calcetines y tú no sabes ni por dónde se te han metido que terrible que comiencen a entrar a tu casa y comenzar a minar tu casa y tú de repente en tu casa hay muchos gritos en la casa hay mucha amargura mis hijos pleito y pleito y pleito mi esposo y yo pique y pique y pique no se respira la paz y nos damos cuenta que dice Santiago donde hay celos y amargura ahí está la sabiduría animal terrenal diabólica Santiago capítulo 3 esos son los síntomas que nos podemos nosotros dar para darnos cuenta que estamos rodeados del enemigo entonces si no estamos con Dios y si no es Dios el que nos está protegiendo estamos en desventaja veamos ahora el versículo 42 del mismo capítulo 10 de Josué versículo 42 todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel se dan cuenta cuantas veces aparece esta frase en el libro de Josué sigamos leyendo capítulo 23 de Josué capítulo 23 de Josué versículo 3 23 3 y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros él es el Josué le recordó fue Dios el que nos dio la victoria no nos enorgullezcamos no es que seamos competentes dice Pablo los corintios sino que nuestra competencia proviene de Dios no es que yo sea muy salsa ni muy habilidoso para hacer negocios ni tampoco el dinero que has hecho o que yo he hecho o la casa que tengo o el carro que tengo o la prosperidad que hemos llegado o los 5 doctorados que tengas o las 5 licenciaturas o lo que hayas alcanzado en la vida no es por tu habilidad ni por tu fuerza ciego es Dios quien te lo ha dado es Dios quien te ha dado la capacidad la mente la salud para hacer negocios para hacer dinero y lo que Dios nos ha dado nos los ha dado para que nosotros lo usemos para bendición de los demás saben ustedes que desde que Dios comienza la Biblia y llama a Abraham le dice a Abraham ven Abraham quiero hacer una nación grande de ti y engrandecer tu nombre en ese momento Abraham gracias Señor verdad por todo lo que vas a hacer conmigo yo tenía que ser grande pero Dios no lo deja ahí le dice para que tú seas bendición a los demás desde ahí parte Dios en el Antiguo Testamento Dios me va a dar algo en la vida si Dios me hace un grande deportista es para que cuando me retrate y cuando salga del periódico no me aquí yo esto y esto y muy bueno sino para que ahí pueda yo dar testimonio de su poder si Dios me hace un grande artista si Dios me hace un grande licenciado un grande abogado diputado jefe de policía senador gobernador no es para que ahí en la altura me enorgullezca porque el éxito enferma y marea al ser humano que no vive bajo la sumisión de Jesucristo ustedes lo saben muy bien el poder enferma y el poder total corrompe totalmente esto lo dijo un emperador romano algo le pasa al ser humano alcanzar el éxito que lo marea la grandeza los emperadores romanos llegaban ahí cuando la gente el César el César el César algo había en esta halago de la gente y de la multitud lo que les pasa a los artistas lo que les pasa a los políticos lo que le pasa a cualquier persona cuando la gente comienza a halagarlos y exaltarlos se enferman se enferman porque no fuimos creados para recibir gloria fuimos creados para que si alguien nos quiere dar gloria la recibamos y la aventemos al cielo porque Dios no comparte su gloria con nadie y esto es lo que tenemos que entender que Josué les quería recordar y finalmente en Josué 23 versículo 10 un varón de vosotros perseguirá mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo muy bien Israel en el libro de Josué finalmente estaba en la tierra de Canaán la generación anterior o sea los que Dios sacó en éxodo de Egipto todos se quedaron muertos en el desierto menos dos Josué y Calef porque se quedaron ahí tendidos en el desierto y no entraron a la tierra de Canaán simplemente lo dice Hebreos capítulo 4 porque no le creyeron a Dios dice la Biblia en el Nuevo Testamento que por la fe estamos firmes mientras nos mantengamos confiando en Dios Dios nos seguirá empujando en la vida y empujando en la vida y empujando y dándonos fuerzas para vivir pero en el momento que la incredulidad entra a nuestra vida y comienzas a permitir ay y por qué esto y por qué el otro no si Dios estuviera conmigo ya no me quiere Dios ya me abandonó ya nadie me quele estoy solito y solita estaba en el hospital y nadie me visitó en la cárcel y cuando comienzas en la vida a amargarte a murmurar a quejarte lo estás haciendo contra tu creador y eso hace que te estanques en la vida eso impide que la gracia de Dios pueda continuar empujándote porque si la gracia de Dios va a actuar en mi vida va a ser porque sigo creyendo como dijo Jof aunque él me matare seguiré confiando en él aunque me quitare a mi novio y aunque me quitare a mi novia y aunque se me cayera en mi casa y aunque perdiera ese trabajo y aunque perdiera ese hijo yo seguiré confiando en él no habrá nada absolutamente en este mundo que pueda abortar la misión que Dios tiene para mi vida y para tu vida por la fe estamos firmes el momento que la incredulidad entra como una ponzoña como un veneno como una termita a nuestra vida comenzamos a caer comenzamos a perder el piso comenzamos a retroceder en la vida espiritual la prueba de fe entonces en la que la primera generación que salió de Egipto estuvo delante de ellos acabó en un fracaso y ahora Dios le daba la oportunidad a la segunda generación a los hijos de los que salieron de Egipto comandados por Josué y por Caleb el mismo Dios que les había llevado por el desierto les había protegido y les había dirigido ahora a ellos les ayudó vean ustedes Josué capítulo 5 a cruzar el río Jordán milagrosamente perdón Josué 4 dicen Josué capítulo 4 versículo 5 al 7 y les dijo Josué pasen delante del arca de vuestro Dios a la mitad del Jordán cada uno de vosotros tome una piedra sobre un hombre etcétera etcétera versículo 7 y responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ellos atravesaron el Jordán el Jordán era como un río inmenso ¿saben lo que significa Jordán? significa muerte en el hebreo iban a pasar la muerte la muerte de que la muerte de ellos mismos dice en segunda de Corintios cuatro versículos del 10 al 12 porque nosotros estamos entregados a muerte todos los días por causa de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos muertos y mientras yo muera más a mi ego esta niña de quién es perdón mientras más muramos nosotros a nuestro ego más Jesús vive a través de nosotros mientras mi ego esté resplandeciente y aquí yo tratando de el papas fritas y Juan Camanei y yo y por qué y esto es injusto y mientras yo tenga esta actitud del mundo Jesús está triste dentro de mi corazón lo tengo arrinconado y no le permito manifestar su vida a través de mi vida para que Jesús vive mi vida yo necesito morir Jesús dijo en Marcos 8 35 en adelante el que no cargue su cruz y me siga el que no cargue su cruz y me siga no es digno de seguirme Dios demanda de nosotros nuestra muerte que es la cruz es el símbolo de la muerte donde Jesús fue puesto en el calvario ahora vemos nosotros pues que desde la perspectiva divina Jericó era otro salón de clases era otra lección para enseñarles a estos futuros guerreros la lección más importante acerca de la fe de Dios al entrar a Canaán había siete ciudades eran siete fortalezas y la primera era Jericó era la primera fortaleza que tenía esta nueva generación que enfrentar y cuál era la primera lección que tenían que enfrentar para seguir conquistando y avanzando y creyendo en Dios tenían que aprender que toda victoria depende de Dios ahí estaba Josué vamos a Josué capítulo 6 y vean ustedes la descripción que el Espíritu Santo nos da Jericó estaba cerrada bien cerrada dice el Espíritu Santo o no sea o sea con este énfasis no significa que estaba cerrada sino que cuando si hubiera quedado estaba cerrada había una rendijita por donde se asomaban a ver donde están los judíos a ver abre la puerta un poquito cuando dice bien cerrada significa que era inexpugnable impenetrable era imposible que nadie ni siquiera pudiera entrar ni pudiera salir a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas Jehová dijo a José mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra entonces le dijo Dios preparen las catapultas preparen las ondas y preparen las fechas eso fue lo que le dijo Dios a Josué ven para acá mi general vengan mis chiquilines a ver señor aquí ya fuimos al gimnasio en la mañana mira señor estamos fuertes tenemos tres o cuatro rambos por acá cerca de nosotros estamos listos con nuestras catapultas he hecho una planeación estratégica militar increíble vamos a saltar con las redes y con los ganchos y vamos a quedar con las escaleras y vamos a derrumbarlos a ellos sin embargo Dios les entrega a su ejército la estrategia para derribar Jericó y las instrucciones de Dios eran en contra de la mente humana Josué quiero que le des una vuelta a Jericó con todos tus soldados Jericó uno tan 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 uno dos un dos un dos un dos el segundo día Josué quiero que le vuelvas la otra vuelta un dos un dos un dos un dos un dos con todos los soldados y así vas a darle siete vueltas durante siete días y el séptimo día le vas a dar siete vueltas a la ciudad y vas a esperar lo que va a pasar imaginen ustedes el cuarto día cuando Josué llevaba ya cuatro vueltas hacia Jericó los que estaban en Jericó aquí en la en la muralla viéndolos a estos les calentó el sol están enchuchados yo creo se están fumando de la verde imagínense sus enemigos viendo verdad algo inexplicable dándole vueltas a la fortaleza y sin lanzar ninguna flecha ¿qué están haciendo? digo se puede observar las murallas desde cualquier ángulo pero lo que están haciendo es inexplicable ahora esto es la la parte de los enemigos imagínense los generales de Josué en el cuarto día oye Josué ¿estás todavía bien de tu cabeza? ¿no te ha calentado demasiado el sol? se pudieron haber ¿qué cosa? revelado nuestro capitán nos está haciendo cosas tontas e inexplicables pero estos generales tenían que aprender que Dios había escogido a un hombre y que ese hombre era el líder que Dios había escogido y que no se había autonombrado líder Josué y los demás tenían la obligación aunque pareciera ilógico de seguirlo hasta la muerte pero ¿qué fue lo que les dio la victoria? creer que esas esa marcha alrededor de Jericó durante siete días al séptimo día llevaban el arca adelante y comenzaron los chofares y cuando sonaron los chofares en la séptima vuelta las murallas cayeron sin haber sido disparada ninguna flecha ¿quién derrumbó Jericó? ¿quién peleó esa batalla? ¿qué lecciones quería enseñar Dios? que no es con espada ni con ejército más con mi santo espíritu dice el Señor ¿quién va a derrotar a tus enemigos? tú o Dios ¿quién va a avergonzar a tus enemigos? tú o Dios ¿quién va a darte la victoria en tu matrimonio? en tu trabajo en nuestra vida particular si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? esa es la primera lección amados santos que Dios le da a su pueblo en Israel confíen en mí yo peleo sus batallas